Cada uno que se ganó la camiseta fue como un esfuerzo del entrenamiento de cada uno, que siempre vienen a entrenar todos, yo también vengo, y nada, me pone re contenta porque es como un reconocimiento la camiseta para cada uno. Yo vine el año pasado a esta escuela, a la 4, y hago salto en alto, y nada, hago salto en alto, masivo a ley. Vengo a entrenar martes y jueves de 2 y media, 3 y media, entrenamos siempre, y nada, y los sábados venimos a entrenar, también volei, hacemos un poco de atletismo, los días de semana también entrenamos, y nada, siempre entrenamos. Somos integrantes de la Muerga, los Reyes y la 4, se practica los sábados a cada 12 de mediodía, participamos del CAC, que es el Centro de Actividades Juveniles, hace unos años. Sí, la experiencia de este grupo es hace muchos años, y además de ser parte de la hinchada de la 4, también vinimos a tocar en los recreos, y nada, siempre vinimos a los recreos. Creemos ya el objetivo de juntar más integrantes para la Muerga, y participamos más.